¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Me he venido para esta zona de aquí, ¿vale? Del saltar a la taraya me vine para aquí, encontré este santuario, me encontré esta cueva y vine para aquí. Y nada, vamos a resolver estos dos santuarios medianamente rápido. Aquí me encontré un coloj, que no me acuerdo qué tenía que hacer. Ah, tenía que planear, pero no me apetecía. Y no os estoy enseñando nada, así que vuelvo a repetir que después de la taraya salté para aquí, me vine para aquí y básicamente eso. Ya sabéis que solo nos quedan la taraya de aquí y la tarayita de aquí. Ya tendremos todo el mapa descubierto. De Gerudo no he recorrido nada. Y bueno, básicamente vamos a hacer estos dos santuarios en el día de hoy. Bueno, no sabéis que sea muy largo, que solo haré uno y en el capítulo de mañana otro y ya está. Digo hoy mañana, aunque yo lo grabaré todo seguido. Pero bueno, uh, de peleita. Este va a ser de peleita. Alberga tal... Combate estratégico con trampas. Ota-ak. A ver... Vamos a intentarlo una vez. O dos. La rota es sencillo. O... Mierda, mierda, mierda. Si soy yo el que ya se hace daño, pues mal vamos. Entiendo. Buah, son unos cuantos golems, eh. Unos cuantos golems por este lado. ¿Y rompo esto? No puedo. Pero podemos emerger aquí. ¿Qué trampas hay aquí, tío? Vale, ya lo pillo. ¿Cuántas flechas tengo? Tengo diez. Ya lo pillo. Tengo que hacerles ir hacia las zonas donde hay el fuego. Y disparar a donde hay fuego. No se mueve, eh. Yo no puedo. ¿Qué trampas hay ahí. Si es lo pillo. ¿Qué trampas hay aquí, tío? ¿Qué trampas? ¿Qué trampas hay aquí, tío? ¿Qué trampas hay aquí. ¿Qué trampas hay aquí, tío? ¡Badoo un poco! Si se mueve, ¡es un poco! No se mueve, pero no lo pillo. Pero puedes elegir aquí. Vamos a combinar Merda Ah, qué mal Voy a intentarlo otra vez Igual es bueno hacer primero El este, tratar de combinarlo Pero Atacarle Más en la zona donde está la trampa Yo creo, mejor Pero bueno También lo he hecho muy mal, muy precipitado No conocía la obligación Vamos a hacer lo mismo Vamos a coger Esto A ver, todo pinta A que no hace falta Enfrentarme a ellos como tal Pero bueno A que debería poder Enfrentarme Estirando las cositas No El burro A ver A ver si me sale bien Porque cada uno tiene su trampa Hay que hacer que vengan A por mí Cargaba uno Eh Vamos a coger esto El garrote Le damos con esto Otro Otro Coño Y empujo la piedra No ha servido de nada Tampoco sirve de nada Vale Vale, he perdido bastante vida A ver Y el cuernito Y el cuernito No me interesa Vamos a Tirarnos esto Equipo esto Y vamos a tirarnos esto Entonces Combinamos esto con esto Y tengo 19 Ni tan mal Vale No lo rompí Me mata de una Tío A ver Este viene bastante bien Equipado Así que este No es moco de pavo No sé cómo plantearlo Igual voy directamente A por este primero Que va a ser el más duro Y a ver Porque ese Hay que Darle con la explosión Aquí abajo Hay un Este de explosivos Y claro Aquí no tengo Nada No veo ahí Nada de fuego Me han descubierto Y a estos Le disparo Ahí Esto explotará Eso no explota No me sirve Y es que Si le doy un golpe Bueno Vamos a enfrentarnos A esto Ah Ya he visto Donde se Va Que me mate Que me mate Que me mate Que me mate Directamente Ya he visto Donde explotar La cuestión es Coger una flecha Y explotar eso A lado suya Creo que eso Es lo más práctico Explota Se queman Y yo creo que ahí Ya está Ya está hecho Esos dos al menos Porque hay un Para explotar A lado suya No tío No seas Buah Si eso coge las armas ¿No? Estoy pensando ya Me vengo tan alegre Sin coger nada Hombre Si me sigues Aquí Mandoble Sonia no Que me ha quitado Ah coño Que me han Atacado El de la lanza Y el de las flechas Del otro lado Vamos Vale Esta lanza La vamos a coger Y la vamos a fusionar Con esto Y tomas con el otro Pero bueno No ha muerto No ha muerto ¿Qué estás contando? Por fin No ha muerto Debería haber muerto ¿No? Chicos Como el otro El compañero ha muerto ¿Qué vida te queda? Le queda todo Qué liada ¿No? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? La porra de pinchos Fuera Vale Pues esto Medianamente Debería estar Porque me faltan Los Uno de aquí Vale Ahora lo hemos hecho bien También por suerte Qué pena Estas flechas Tío Ya me las podían dejar ¿Y qué me falta? Me falta uno Venta por mí Vale Como estos Materiales No me los puedo quedar Pues nada Listo Pues está permitido Emplear los Utensilios Del exterior Y ya está Ya estaría Vale Fácil y sencillo Para toda la familia Abrimos esto Y Me queda Solo una cosa Aquí no puedo Coger nada Pero puedo Había un cofre Aquí arriba ¿No? O me lo estoy inventando Yo Me lo estoy inventando Pues juraría Haber visto antes Un cofrecito Bueno Cogemos el cofre Este de aquí Y si hay algo Por ahí escondido Pues mala suerte No siempre se puede conseguir ¿Qué me das? Un gran arco De golem Vamos a tirar Este Por ejemplo Y listo Guardando Y conseguido Ha sido el vídeo Más largo De lo que esperaba Así que Lo voy a cortar Por aquí Después de Todo esto No sé cuántos Orbecitos Luminosos Tengo Debería tener Dos Iba a decir Tres Con este Pero dos Vale Pues perfecto chicos Espero que os haya gustado Os haya divertido Os haya servido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Chau 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 Chau